Están todas adentro, arranca las competidoras de la tercera competencia, la partida es muy pareja, salta rápidamente por la parte interna, la llego a Giggling a tratar de tomar la punta, ataca por el centro de la pista, la llego a Don't Love with Full Jazz, se acomoda en el segundo y trata de desplazarla, por la baranda le aparece Never Enough Time, en el cuarto aparece Last True Love, luego trata de movilizarse por la parte externa, la llego a Timeline Tradition, luego se viene quedando por el centro de la pista, la número 8, la número 7, Suggestive Honor, luego aparece por la parte externa Alicio, en el penúltimo aparece el 2 en Knee Supervision, mientras que la número 9, H.W. Bright Rose, está en la última colocación, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Don't Love with Full Jazz, está en punta, dos cuerpos sobre la llego a Never Enough Time, que está en el segundo lugar, en el tercero Giggling, en el cuarto, Talent Tradition, mientras que Alicio no progresa, viene sexta, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Lola del Pardo, domina el 6, está creciéndose en punta, presiona el 1, la llego a Never Enough Time, por la parte externa de la cancha, Don't Let's We Full Jazz, está en punta con Toledo, en el segundo aparece Never Enough Time, en el tercero intenta atropellar por el centro, la llego a Alicio, pero está escapada la número 6, la pupila de Lazy Gaudet con Jevian Toledo, y no puede perder, punta a punta, ganó Don't Let's We Full Jazz, segundo para el 1, la llego a Never Enough Time, tercero a Need Supervision, cuarto para Last True Love. Gracias por ver el video.